Más Ya las noticias han llegado al bajo de la alegría que ha muerto Nando García de un infarto que le ha dado. La noticia se ha regado en una forma arrolladora, en menos de un cuarto de hora ya me decían el finado, esta noticia en el bajo ha sido la alarma sonora. Esto fue una mañanita que el blanco vital pasaba, ya todo el mundo alertaba con esta falsa noticia. Algunos tenían malicia, él juraba que era cierto, mañana será el entierro como a las nueve del día, queda de luto San Pedro a muerto Nando García. Algunos amigos vinieron a hacerse a mi funeral y pudieron comprobar que era una broma conmigo. Esto no tiene sentido ni razón de pertenencia, o debe ser por la herencia que no les ha repartido, lo importante es que estoy vivo hasta que mi Dios lo quiera. Cuando el viejo Nando muera, solo quedará el renombre por su poesía y sus canciones que le cantaba a su tierra. Solo los recuerdos quedan respondiendo a su llamado, No hay un hoy sin un ayer, ni un ayer sin un pasado, el día del juicio opinado ninguno se salva de él.